Mi aldea, tanto el alma se recrea al volverte a contemplar Mis lares, después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a cantar Pensando en ti noche y vida, ardea de mis sabores Mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores Pensando en ti, Marcela, pensando en ti, bello cielo Era más dulce mi pena, y menor mi desconsuelo Siempre mi aldeo pensaba, siempre ambición revolveré Y este momento soñaba, de otra vez mi aldeo Mi madre, no importa el modo fuerte vuelva a mi reto Si alegre el corazón salta en mi pecho No importa mi lucha por lograr el oro Si al cabo, hoy vuelvo a reto y todo el gozo No importa lo que tuve que pelar Lo que importa es que ya vuelvo Para no marchar, jamás No importa lo que tuve que pelar Lo que importa es que ya vuelvo Para no marchar, jamás Lo que importa es que ya vuelvo a reto y todo el gozo